como aquí aquí estamos en la fábrica de blog por los alrededores de la fábrica de blog del ingeniero zorrilla estamos frente a piper mejilla pulilla cuéntame qué son ustedes aquí en el hoy en el día de hoy de la doña de la doña mamá tatica el maestro fito tito swing kelvin y el ingeniero cabo y hasta qué hora será esto hasta que no tenemos pero no hay trabajo y ando buscando la arena de cemento vamos para allá para los riñones que sirve para el hígado pero eso mata uno vamos aquí compartiendo el tipo rota de mente le entra a ese maestro fito ahí está el maestro escuchando una una mexicana que no le quita un trayecto para el privado claro que tiene que decir metro día a día desde la vida de hoy este es un día que hay que guardarlo al menos los seis vanos los dominicanos guardamos ese ese día no hay trabajo entonces aquí a todas las cosas voy a ver el tuyo no tienes no tengo hoy la guardia de la fortaleza no 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 que no saludos para ella aparte de él mi maestro hoy en día se respeta mirando los tigres aquí tirando ellos ahí celebrando con ellos usted como que se hace con total el maestro ahí si no te trabajo hoy usted no real yo me respeto este día ok me levanté ayer a las 4 y hoy me levanté a las 8 porque me llamaron ¿Qué tiene que decirle a la novia ahí? No, mi esposa, yo vivo ahí mismo, vecino. ¿Su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Kuki. ¿Eh? Dicen Kuki. Ok. Y es Clarisa Marrero. Ok. Saludos para ella, ¿verdad? Claro. Con mucho amor. Bien.